Hola campeones, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, hoy 8 de la noche, Universitario de Deportes se enfrentará al Sport Boys del Callao. Y es de lo que vamos a tratar de hablar en el video del día de hoy, del partido, del partido de lo que será esta noche y de lo que podemos estar esperando que suceda. Antes de empezar a desarrollar el tema, chicos, recordarles que si te gusta el contenido de este canal, si quieres apoyarme, si quieres apoyar este contenido, lo único que tienes que hacer es suscribirte, compartir, dejar tu like, compartir el video con tus amigos, porque de esa manera te ayudas a que el algoritmo de YouTube haga su magia y los videos sean sugeridos a más cremas, igual que tú. Entonces, muchachos, repito, hoy 8 de la noche, en el Estadio Nacional Universitario de Deportes se estará enfrentando al Sport Boys del Callao. Ustedes ya saben lo que yo pienso sobre el Estadio Nacional, ¿verdad? Si bien el Monumental es nuestra casa, es nuestro hogar, es el lugar donde jugamos de local, repite, es nuestra casa. Ir al Nacional es como volver al barrio donde crecimos, al barrio donde nos hicimos grandes. Si bien antes del Monumental tuvimos el Lolo, y en Lolo hicimos grandes campañas, era nuestra casa, bueno, sigue siendo nuestra segunda casa. Los partidos grandes, las finales, los torneos internacionales, siempre los jugamos en el Estadio Nacional. Así que repito, ir al Estadio Nacional es como volver al barrio donde crecimos, donde nos hicimos grandes, donde Universitario de Deportes hizo el nombre que tiene hoy en día y se ganó el peso que tiene el día de hoy. Así que prácticamente vamos a ser local. Esto teniendo en consideración que se va a jugar con doble hinchada, hinchada de Universitario de Deportes va a poder entrar al Nacional. Y para aquellos que no entiendan muy bien la situación de por qué el Boys va a jugar en el Nacional y no en el Callao, simple, taquilla. Saben que Universitario de Deportes mueve masas, entonces han decidido llevar el partido al Nacional. Ojito con esto, Sport Boys ya intentó el año pasado hacer de local en el Monumental, aprovechando este llamado masivo que hacemos a la hinchada y que estamos llenando el Monumental todas las fechas. Intentó hacer de local en el Estadio Monumental, pero creo que muchos pensaban como yo. Podrá ser mi estadio, podrá ser mi casa, pero yo no voy a invertir un dinero para que vaya al bolsillo del Boys. Entonces aquel partido se vio un estadio medio vacío, lo recuerdo muy bien, medio vacío. Así que yo me imagino que puede ir por ahí el tema esta noche, puede ir por ahí. El tiro le puede salir por la culata al Boys y en vez de recaudar dinero, el dinero que están esperando recaudar, podrían terminar siendo un mal negocio para ellos pagar el alquiler del Nacional. Bueno, eso es lo de menos. A favor del Boys está de que el Nacional es mucho más accesible que el Monumental. Uno por hinchaje, uno por hinchaje se come toda la caminata para llegar al Monumental cansado. El Nacional es mucho más accesible, pues es un estadio céntrico, podría ir. Eso juega a favor del Boys porque puede que eso motive al hinchada universitario a ir. Entonces muchachos, repito, para todos aquellos que ya tengan sus entradas y que vayan a ir al estadio, van a disfrutar de un buen espectáculo porque, repito, ir al Nacional es como volver al barrio en el que nos hicimos grandes. La importancia, señores, de ganar este partido, ya lo dije, universitario ha tenido cinco partidos consecutivos, una racha de cinco partidos consecutivos, en los cuales terminan con este partido del día de hoy de Sport Boys. Recordemos, estos cinco partidos consecutivos fueron la César Vallejo frente universitario, luego universitario versus LDU por Copa Libertadores, luego torneo local universitario de Alianza Atlético, luego junior universitario por Copa también, y ahora el quinto partido es Sport Boys versus Universitario de Deportes. Seguiría de cinco partidos que acaba hoy. ¿Por qué? Porque a mitad de semana no se va a jugar Copa Libertadores. De acá, Universitario de Deportes tendrá casi una semana completa para planificar su próximo partido de la próxima semana frente a Unión Comercio. Va a tener casi una semana, seis días para ser exactos, va a tener seis días para recuperar piernas y recuperar jugadores. Por ahí, algunos me decían en los envigos de que había que guardar jugadores frente al Boys. Yo no lo veo necesario. No lo veo necesario porque, repito, no vamos a jugar a mitad de semana, y una semana es suficiente para recuperar piernas, recuperar jugadores, y que el equipo descanse lo que tenga que descansar. Nota adicional a esto de estas seguidillas de cinco partidos, tuvimos la suerte, de repente esto no se repite más adelante, ya lo analizaremos en estos videos, tuvimos la suerte de que nos enfrentamos a la Vallejo, Alianza Atlético y Sport Boys, tres equipos no importantes, no equipos que están peleando arriba, de hecho la Vallejo está peleando abajo. Entonces nos enfrentamos a tres equipos accesibles, entonces teníamos la oportunidad de variar, de guardar jugadores, de enviar equipos alternos, sobre todo los dos primeros partidos ya mencionados que fueron al frente a la Vallejo y a la Alianza Atlético. Así que, si bien fue una seguidilla de partidos, no fueron partidos, digamos, que nos exigían al máximo, ¿no? No eran cinco partidos que nos exigían al máximo, creo que fueron dos partidos de Copa y los tres partidos de Torneo Nacional, que podíamos aligerar las cargas, aligerar los jugadores. Entonces, muchachos, acaba esta seguidilla de cinco partidos y, repito, más adelante analizaremos el feature de Universitario, porque habrá una semana de descanso de Copa Libertadores y luego de eso volveremos a la seguidilla de partidos, pero es un tema para otro video. El día de hoy nos enfrentaremos al Sport Boys del Callao y quiero ver, quiero que sepan, señores, cómo viene Sport Boys del Callao. Sport Boys viene en la posición número 11 del torneo Apertura, señores. Con diez partidos jugados, solamente cuenta con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Cinco derrotas. En lo que a goles se refiere, ha marcado en diez ocasiones, ha recibido diez goles, lo que lo mantiene con una diferencia de goles de cero. Cero. Dos tablas. Repito, se encuentra en la posición 11, casualmente, con 11 unidades. Sus últimos cinco partidos han sido empate, empate, derrota, una victoria, otra derrota. Números bastante, pero bastante bajos. No conoce de victorias hace cuatro partidos. Y los últimos partidos del Boys han sido los siguientes, desde el más nuevo al más antiguo. Recordar que estamos en la fecha, vamos a jugar la fecha 11 del campeonato. En la fecha pasada, el Sport Boys visitó al Atlético de Grau, en donde empataron a cero. Antes de eso, recibió la visita de la Alianza Atlético de Suyana, en donde empataron a cero. Antes de eso, visitó Trujillo al Carlos Manucci, en donde cayó por la mínima diferencia, por un gol a cero. Antes de eso, le ganó a la César Vallejo de local, por dos goles a cero. Perdió en Andahuaylas, frente al Chancas, por dos goles a cero. Antes de eso, le ganó al Cusco, por tres goles a cero. En la fecha 4, visitó la altura del Cusco, hacia anciano, en donde cayó por tres goles a dos. En la fecha 3, le ganó 2-0 a Deportivo García, su condición de local. En la fecha 2, cayó en condición de local, por tres a uno, frente a Sporting Cristal. En la fecha 1, señores, cayó, haciendo su debut en esta Liga 1, 20-24, cayó en condición de visitante, frente a Sport, Juan Cayo. Esos son los números del Sport Boys este año, números bastante, pero bastante bajos. Todavía no se enfrenta a Alianza Lima, pero ya se enfrentó a Sporting Cristal. En condición de local, Sporting Cristal le ganó por tres goles a uno. Esto lo menciono porque es un partido que podríamos tener como referencia a lo que nos espera el día de hoy. No vamos a comparar el juego, el desenvolvimiento de universitario, sin que nadie se ofenda, contra el juego del Chancas. Entonces, más o menos, podríamos tomar este partido como referencia, que Sporting Cristal le ganó 3-1, en condición de local, siendo Sport Boys local. No, repito. Esos son los números del Sport Boys, señores. Ahora hablemos un poco de lo que nos espera de nuestro lado, de Universitario de Deportes. Hagamos una pausa en el video porque quiero agradecerles por todo lo conseguido hasta ahora. En el poco tiempo que llevamos en YouTube, hemos llegado a números que jamás me hubiese imaginado y todo eso es gracias a ustedes. Este canal nació como una opción para mantenernos informados de Universitario de Deportes sin filtros, sin chuparle las medias a ningún dirigente para asegurarnos entrevistas, sin casarnos con ningún jugador para que nos regale interacciones, sin quedarnos callados ante cada estúpido sin argumentos. En este canal siempre te vamos a decir la verdad, le duela a quien le duela. Por lo que si te gusta el tono de este canal, es tu obligación suscribirte, compartirlo, dejar tu like, dejar tu comentario en los videos, para así asegurarnos que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y más cremas conozcan este canal. Ahora, lo que no es tu obligación, es hacerte miembro. Pero te informo que si te haces miembro de este canal, tienes muchos beneficios, como videos exclusivos, estrenos con anterioridad, podrás ver algunos videos antes que el público en general, tendrás acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde nos mantenemos informados sobre temas de universitario. Y lo más importante, es que sorteo entradas para todos los partidos que Universitario de Deportes juegue de local en el Estadio Monumental. Todos estos beneficios, si te haces miembro del canal de YouTube. Únete al Calle Army, y sé parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, volvamos al video. Hablemos de Universitario de Deportes, señores. Universitario de Deportes marcha segundo en la tabla de posiciones de esta Liga 1, torneo de apertura 2024. Señores, Universitario de Deportes de 10 partidos jugados, ha ganado 7, ha empatado 3 y no tiene derrotas en su haber. Señores, somos el único equipo invicto en lo que va de la temporada. Ahora, abro paréntesis, no solamente tenemos 10 partidos invictos por Liga 1. Se han jugado 2 partidos de Copa Libertadores y también seguimos invictos con una victoria y un empate. Así que tenemos 12 partidos invictos. Cierro paréntesis, retomando la tabla del torneo de apertura. Señores, conocemos 7 victorias. Repito, 3 empates, 0 derrotas. Entonces, estamos invictos y en lo que a goles se refiere, hemos marcado en 14 ocasiones y nos han marcado en tan solo 2. Lo que nos deja con una diferencia de goles de más 12. Repito, estamos en la posición número 2 con tan solo 24 unidades. O mejor dicho, con 24 unidades, tan solo un punto atrás de Sporting Cristal. Los últimos partidos de Universitario han sido victoria, empate, victoria, empate, victoria. Estos dos empates que hemos tenido, señores, nos han costado la punta del torneo. Porque hay que recordar que veníamos como punteros. Entonces, los últimos partidos de Universitario de Deportes han sido los siguientes. Hablando del último hacia el primero. Perdón. El último partido de Universitario, déjenme ponerlo en pantalla. Vamos a sacar los triunfos, perdón, los partidos de Copa Libertadores que fueron LDU y Junior. Solamente vamos a hablar del torneo local. El último partido por el torneo local fue el que Universitario de Deportes recibió a la Alianza Atlético de Suyana. Una victoria por un gol a cero. Antes de eso, visitamos a la César Vallejo en un partido increíble. Increíble, de un nivel bajísimo de Universitario. Partido que debimos haber ganado y que empatamos a cero. Partido que nos costó la punta del torneo. Fue ahí cuando el Sporting Cristal nos pasó. Antes de eso, Universitario recibió al Cusco en el Monumental. Victoria por un gol a cero. Antes de eso, hubo un empate a dos en la altura de Cusco frente a Garcilaso. Antes de eso, Universitario recibió a Sport Huancayo y le ganamos por dos goles a cero. Antes de eso, visitamos la altura de Cajamarca en donde empatamos sin goles. Antes de eso, recibimos a Melgar de Arequipa en el Monumental. Le ganamos por dos goles a cero. Previo a ello, visitamos a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Repito, el Estadio Nacional es como volver al barrio donde nos hicimos grandes. En donde le ganamos por un gol a cero. En la fecha, dos universitarios recibió al Atlético Grau. Victoria por la mínima diferencia. Y el arranque del torneo fue Fretacalos Manucci. En Trujillo, victoria de universitario por cuatro goles a cero. Buena campaña de universitario de deportes. Pero acá hay algo que quiero agregar, señores. La importancia de ganar el partido de hoy. Lo dije en un en vivo, pero como no lo repito, lo repito ahora para ustedes. Es Sporting Cristal, señores, que es quien está arriba de nosotros en la tabla por un solo punto. Por un solo punto. Se enfrenta a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco. En la altura del Cusco, el día lunes. Entonces, señores, es importantísimo que el universitario gane el día de hoy frente a Sportboy del Callao. Por dos razones. Primero, ganando el día de hoy, tomamos la punta del torneo de apertura momentáneamente. Momentáneamente. Hasta el día lunes que juega Sporting Cristal. En donde, si Sporting Cristal no gana, la punta se mantendrá con nosotros. Hay que recordar que si universitario gana, le sacaría dos puntos de ventaja a Sporting Cristal. Sporting Cristal empatando no nos alcanza. No nos alcanza. Entonces, señores, es importante que la U gane. Porque si nosotros ganamos el día de hoy, o la noche de hoy, le metemos presión a Sporting Cristal. Y Sporting Cristal va a tener que salir a buscar el partido en la altura del Cusco. Porque un empate no le sirve. Con un empate se quedan segundos. Entonces, es importantísimo sumar de a tres el día de hoy. Yo creo que podemos sumar de a tres. Creo que nos estamos enfrentando a un Sport Boys a quien no se le viene dando los resultados. Y sería desastroso que justo este partido se le dé. Es un Sport Boys que en el papel, repito, siempre me encanta mencionar esto. En el papel es un partido que universitario debería sacar adelante. Ya a la hora que saltan a la cancha, es otra cosa. Se le entraron con el pie izquierdo, ese día no desayunaron, están con la guacha afloja. Qué sé yo, factores extra futbolísticos. Pero futbolísticamente hablando, en el papel, universitario tendría que quedarse con los tres puntos la noche de hoy. Entonces, señores, separen sus agendas. Ocho de la noche, universitario tendría que tomar por asalto la punta del torneo apertura. Ahora, otro dato importante, otro dato importante, señores, de por qué tenemos que tomar la punta del torneo esta semana. La próxima semana, partido para el cual de repente Bustos decide guardar uno que otro jugador para el partido de Copa Libertadores que se jugará de acá dos semanas. Partido en el cual podríamos guardar jugadores es este partido frente a Unión Comercio en condición de visita. Entonces, de repente acá universitario cede algunos puntos. Y, señores, si ustedes analizan el feature, Sporting Cristal va a jugar de local frente a Cusco. Entonces, yo doy por descontado que Sporting Cristal este partido lo va a ganar. Si tú no ganas el día de hoy y encima la próxima semana frente a Unión Comercio no tienes un buen resultado, Sporting Cristal se puede disparar. Se puede disparar en la tabla. Entonces, es importantísimo la victoria del día de hoy, señores, teniendo en consideración el panorama de nuestro rival directo en la punta del torneo Apertura, quien es Sporting Cristal. Tal, hablar un poco del técnico, mencionar nada más que Bustos. Si bien a mí no me gusta cómo está jugando el equipo, ya creo que a estas alturas todos nos hemos dado cuenta que Bustos es un técnico pragmático. Bustos busca más el resultado y a partir de tener el resultado se preocupa por el cómo, se preocupa por las formas. Primero el resultado, después el colmo. El cómo, perdón. Nos puede gustar, a mí particularmente no me gusta, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero nos está dando resultados. Bustos viene haciendo una buena Copa Libertadores y Bustos nos viene, viene trayéndonos, viene peleando con el equipo la punta del torneo Apertura. Repito, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero los resultados están ahí y mientras los resultados estén ahí, mucho que criticar, no hay. Déjame en los comentarios que lo que crees, crees que Universitario va a ganar la noche de hoy o crees que va a ser un partido dificilísimo, estás emocionado, te mueve alguna fibra en tus recuerdos el volver al Estadio Nacional o para ti simplemente es un estadio más. Déjame todo lo que creas en los comentarios, yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Conmigo chicos será hasta una próxima oportunidad, cuídate mucho y dale u. Chau, chau.